Subtitulado por Jnkoil Hoy te reconocemos no solo como nuestro Rey Sino como nuestro Abba Padre Hoy venimos ante Ti Tu amor eterno es aquí Hoy la expresión máxima Espíritu Santo Bésame Con besos de Tu boca Quiero estar ahí Sentado en Tu regazo Te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración 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 Es bello saber Que cuando nací Fue por Tu placer Fue por Tu placer Es bello saber Que cuando abro mi boca Tu sientes placer Tú sientes placer Es bello saber Que cuando nos creaste Fue para Tu placer Fue para Tu placer Fue para Tu placer Es bello saber Fue para Tu placer Que toda la creación Que toda la creación A Ti te da placer A Ti te da placer Fue para Tu 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 placer Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Ven aquí, siéntate Y hoy que te queremos adorar Si Espíritu Santo, exprésate Su manifiestate Espíritu Santo La expresión máxima Y tú conoces lo más profundo Del corazón del Padre Somapris y el suor Espíritu de Dios Somapris y el Espíritu de Dios Siéntate aquí Que te queremos atender Dedicar el tiempo correcto Es mejor estar delante de ti Que mil fuera de ti Este momento es valioso Este momento es eterno Somapris y el Espíritu de Dios Manifiesta hoy lo más profundo Del corazón del Padre Del corazón del Padre Somapris y el Espíritu de Dios Somapris y el Espíritu de Dios Somapris y el Espíritu de Dios Hoy queremos permanecer Es nuestro deseo Es estar frente a ti Y dedicar el tiempo Calidad de tiempo Administrar tu corazón Espíritu de Dios Espíritu de Dios Hoy canta en nosotros la canción Espíritu Santo Si escucha el sonido El canto de la tortura El canto del Espíritu Espíritu Santo Revela lo más profundo El canto del corazón Del corazón del Padre Espíritu Santo No, 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 no Abba Padre Abba Padre Abba Padre Yo te quiero Yo te amo Abba Padre Abba Padre Ah, va, Padre, yo te quiero, yo te amo, así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño. Clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño, balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti, así lo hago por ti, así como un niño, balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti, así lo hago por ti. Ah, va, Padre, ah, va, Padre, yo te quiero, yo te amo, nuestro corazón clama. Ah, va, Padre, ah, va, Padre, hoy te deseamos, reposamos en tu identidad. Ah, va, Padre, ah, va, Padre, yo te quiero. Yo te amo, yo corro a tus brazos, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, sí, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, sí, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, sí, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, y yo me pierdo en tus brazos. Y yo solo quiero de tus brazos, quiero de tus brazos, quiero de tus brazos. Yo solo quiero de tus brazos, quiero de tus brazos, quiero de tus brazos. Quiero perderme en tus brazos, quiero de tus brazos, quiero de tus brazos. Corro a tus brazos, disfruto en tus brazos, disfruto en tus brazos, me pierdo en tus brazos, y yo me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, corro a tus brazos, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, y yo me pierdo en tus brazos. Yo me aprecio en tus brazos, yo me pierdo en tus brazos, y yo me pierdo en tus brazos, me pierdo en tus brazos. El corazón de los hijos Son restaurados Al regresar Al corazón del Padre No hay otro lugar Llévanos a la casa Llévanos a tu casa Lo que un día comenzó En los brazos En tus brazos Entramos en la plenitud De la restauración Dentro de la casa Dentro de la casa Dentro de la casa Hay restauración Dentro de la casa Hay fiesta Dentro de la casa Entra el gozo Dentro de la casa Hay libertad Dentro de la casa Hay cambio de vestiduras Dentro de la casa Son la blusa y yo Y permanecemos en ti Permanecemos en la habitación Hoy respiramos ámbitos Hoy respiramos ámbitos de hogar Hoy respiramos ámbitos de tu presencia Soma brisa y se guie En nuestro corazón Nuestro espíritu Toma la forma Del ámbito Del aire Soma brisa y se guie De la casa Y permanecemos en ti Permanecemos en ti Permanecemos en ti Esclavitud Y se entra en la dimensión De paternidad Se sale del lugar de esclavitud Y se entra en la dimensión Dimensión del hogar De la casa De la casa De la restauración De todas las cosas En el modelo de la paternidad Soy el obedece No, no Abba Padre Abba Padre Abba Padre Soy el obedece Soy el obedece Sentado en tu regazo Es donde quiero estar Y que pase el tiempo Que te quiero adorar Sentado en tu regazo Es donde quiero estar Y que pase el tiempo Que te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero disfrutar Te quiero disfrutar Te quiero adorar Te quiero disfrutar Te quiero disfrutar Te quiero disfrutar Sentado en tu regazo Es donde quiero estar Y que pase el tiempo Que te quiero adorar Sentado en tu regazo Sentado en tu regazo Es donde quiero estar Sentado en tu regazo Me preparo para comer de ti Mientras te adoro Yo te disfruto Mientras recibes mi adoración Y sube como perfume Delante de tu trono Oh, disfrútame Mientras que disfruto de ti Disfrútame adoración Nuestra adoración Disfrútame Mientras te disfruto a ti Oh, delante de ti estamos Nos metemos en la dimensión De tu corazón Ahí queremos permanecer Ahí queremos permanecer Oh, y vivir un disfrute eterno Y comienza aquí So, pásese Y continúa en la eternidad So, pásese Entramos en un disfrute eterno Mientras disfrutas nuestra adoración Mientras disfrutas nuestra adoración Hoy recibimos de ti Yo, yo, yo Respiramos ámbitos de tu amor Ámbitos de tu presencia En ti, en ti quiero permanecer En ti Hoy queremos permanecer Unidos en ti Una sola voz Una sola voz Una sola voz Ya no soy esclavo Nos hiciste libres No adoraremos Desde la esclavitud Adoraremos Desde la libertad Que nos dio la cruz La cruz Hoy Levantamos adoración Alabanzas Y canticos De libertad Son la prosencia Y un nuevo sol Y amanece Oh, la recién Estoy muy pasada En ti descansamos En ti reposamos Como la primera vez Que me enamoré de ti No me pude resistir No me pude resistir Como la primera vez Que me enamoré de ti Enamórame más Enamórame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Apasioname Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Como la primera vez Que me enamoré de ti No me pude resistir No me pude resistir Como la primera vez Que me enamoré de ti Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Y apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Con lazos de amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con lazos de amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Y con lazos de amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Y con lazos de amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Apasioname más Apasioname más Debe de tu manto Obtendría lo que necesito Pero no quiero conformarme Yo quiero correr a ti No quiero solo un momento No solo quiero quedarme con el borde Hoy clamamos por tu persona Deseamos ir más profundo Si a la leyes Llévanos allí Donde el río cruye Llévanos al lugar A la profundidad A la profundidad De tu corazón Abba Padre Abba Padre Revelanos tu corazón Y revelanos tu persona Para adorar Lo que conocemos de ti Para adorar Lo que se nos fue revelado No queremos quedarnos Queremos quedarnos en la orilla Queremos ir más profundo Queremos ir más profundo Llévanos más profundo A tu corazón Tu corazón Sobre la brisa Y amanizo Enamorame Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Aquí estoy Aquí estoy Buscando tu aprobación Compadre Si me dices que voy bien Seguiré avanzando Quiero hacer tu voluntad No busques más Buscando adoradores Tienes espíritu y verdad Aquí tienes toda mi atención Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Buscando tu aprobación Padre Si me dices que voy bien Seguiré avanzando Quiero hacer tu voluntad Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Y tu voluntad Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Aquí estoy Buscando tu aprobación Padre Si me dices que voy bien Seguiré avanzando Seguiré avanzando Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Aquí estoy Buscando tu aprobación Padre Si me dices que voy bien Seguiré avanzando Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Que se haga tu voluntad En esta generación Que se haga tu voluntad En las familias Somai Que las crisis No definan el destino De las familias Ni las generaciones Sino que Las generaciones Están en tus manos Y eso Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad En cada familia Conectada a ti Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Dejo el Suma Así es Suma prece Que los hijos E hijas Profetizarán Y profetizarán Y sus ancianos tendrán sueños Y sus jóvenes tendrán visiones Y las generaciones profetizarán No se cansarán Hoy profetizarán Y el hambre por su presencia Arderá y crecerá aún más Si el amor de muchos hoy se enfría El nuestro arderá por ti cada vez más Si el amor de muchos hoy se enfría En nuestro arderá Estaremos más apasionados Hambrientos por ti Amado Amado Estaremos por ti Amado Eres nuestro amado De ti no podemos escondernos Todo lo sabes Todo lo conoces Todo lo escudriñas Aunque nos dice el libre albedrío Hoy rendimos nuestra voluntad a ti Aunque nos dice el libre albedrío Hoy decidimos entregarlo todo Completamente Completamente A ti Completamente A ti Completamente A ti Sólo eres mi amado Amado De ti no podemos escondernos Tú estás en todo lugar Tú estás en todo lugar Tú estás en todo lugar Mis deseos Tú conoces mi Dios Mis suspiros No están ocultos No están ocultos de ti Mis deseos Tú conoces mi Dios Mis suspiros No están ocultos de ti Tú conoces mi corazón Nada puedo ocultar de ti Espíritu de Dios Tú conoces mi corazón Que tu luz brille en mí Espíritu de Dios Mis deseos Tú conoces mi corazón Tú conoces mi Dios Mis suspiros No están ocultos de ti Mis deseos Tú conoces mi Dios Mis suspiros No están ocultos de ti Tú conoces mi corazón Nada Nada puedo ocultar de ti Espíritu de Dios Tú conoces mi corazón Que tu luz brille en mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Mis deseos Tú conoces mi Dios Mis suspiros No están ocultos de ti Mis deseos Tú conoces mi Dios Mis suspiros Mis suspiros Mis suspiros No están ocultos de ti Tú conoces mi corazón Nada puedo ocultar de ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tú conoces mi corazón Que tu luz Que tu luz brille aquí Espíritu de Dios Tú conoces mi corazón Nada puedo ocultar de ti Nada puedo ocultar de ti Espíritu de Dios Tú conoces mi corazón Que tu luz brille en mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Queremos escuchar El estruendo de tu voz Al que fue Al que es Y que siempre será Hey Queremos escuchar El estruendo El estruendo de tu voz Al que fue Al que es Y que siempre será Queremos escuchar El estruendo de tu voz Al que fue Al que es Y que siempre será Hey Queremos escuchar El estruendo de tu voz Al que fue Al que es Y que siempre será Hey Tu voz se escucha Como trompeta afinada Tu voz se escucha Como al llovar Anunciando un nuevo tiempo Su voz se escucha Tu voz se escucha Como estruendo Al oír El latido de tu corazón Yeah, yeah Si ama Tu voz se escucha Como rugido de león Como rugido de león Como rugido de león Tu voz se escucha Si Desde el norte Al sur Del este al oeste Se escuchará Se escuchará En los cuatro puntos Cardinales En la voz de los hijos El rugido de león Y es Yeah, yeah, yeah Niños profetizando Soma que llama Niños profetizando Les llamó Hey La voz de una nueva generación Oh Que impone Que establece Sus pasos Son tan firmes Que dejan huellas Dejan marcas En la tierra Donde están pisando Si Se escucha el lenguaje del cielo En la tierra En la boca de los hijos Se escucha el lenguaje del cielo En la tierra En la boca de los hijos Se escucha el lenguaje del cielo En la tierra Oh En la boca de los hijos Se escucha el lenguaje de la eternidad En la boca de los hijos Y que rugen Que rugen Que rugen Que rugen como león Que levantan Una adoración Como trompeta afinada Hablan del tiempo correcto Que rugen Que rugen Que rugen como león Y que levantan la adoración Trompeta afinada Hablan del tiempo correcto El tiempo del gozo El tiempo del gozo llegó El tiempo de la alegría Oh Porque no estamos parados Si sobre cosas naturales Si sobre cosas naturales Si no que estamos parados En la palabra Y sabemos cual es nuestro destino Hoy hay gozo en el corazón De los que confían en el Señor Hay gozo en el corazón De los que están seguros Confiados Y hay gozo en el corazón De los que confían De los que están plantados en la roca Hablan el mismo lenguaje Si amane Y eso Queremos escuchar El estruendo de tu voz Al que fue Al que es Y que siempre será Queremos escuchar El estruendo de tu voz Al que fue Al que es Y que siempre será Queremos escuchar El estruendo El estruendo de tu voz Al que fue Al que es Si entre sacares Lo precioso de lo vil Serás como mi boca Si entre sacares Lo precioso de lo vil Serás como mi boca Aquellos que fueron fieles Que se mantuvieron En la intimidad Que permanecieron En el corazón del Padre Este es el tiempo Que se levantan como antorchas Encendidas Alumbrando A diferentes puntos El rugido Que despierta Que resucita A los que están muertos espiritualmente A los que están agotados Y cansados Se escuchará el rugido En la boca de los hijos Que traerá libertad A las naciones Si ahora Dice No me dice Ah Queremos Escuchar El estruendo De tu voz Al que fue Al que es Y el que nunca deja de ser Oh Queremos escuchar El estruendo De tu voz Al que fue Al que es Y que siempre será Hey Queremos escuchar El estruendo El estruendo De tu voz Al que fue Al que es El que nunca deja de ser Oh Queremos escuchar El estruendo De tu voz Al que fue Soa Habla Espíritu Santo Oh Jesús Ascendiste a los cielos Oh Para luego Regresar Pero Mientras tanto Nos dejaste Tu Espíritu Oh Ah Nos dejaste Tu Espíritu Oh Nos dejaste Tu Espíritu Espíritu Santo Revela Nos Lo más profundo Del corazón Del Padre El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo En cada hogar En cada hogar sea Tu Espíritu El Espíritu Santo 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 Acabá Ya no tienen autoridad Porque Ya no vivo yo Sino que Tú vives en mí Ya no hay más esclavitud Es el Espíritu Clamando en nosotros Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Yo pa' que amas Abba Padre Abba Padre Soy Entramos en el reposo Entramos en el descanso Y desde ahí Adoramos Nos sentamos en la mesa Nos sentamos en la mesa De nuestro amado Para disfrutarlo Para disfrutarlo Nos sentamos En la mesa Para comer del Su y alimentarnos Yo pa' que amas Reposamos Descansamos En tus palabras Que Escuchamos Y se vuelven a repetir Una y otra vez Estaré contigo siempre No te dejaré Ni te desampararé Argentina No te dejaré Ni te desampararé Naciones de la tierra Soy No hay otro lugar Donde yo quiero reposar Solo en tu presencia Quiero estar Mi amado Mi amado Mi amado Hoy Completamente Tu Yo soy Completamente Tuyo Soy Completamente Tuyo Soy Reposamos Reposamos Descansamos Que Nuestro Presente Y futuro Está seguro En tus manos Reposamos Y Descansamos Que Cada Palabra Que Salió De tu boca No regresará Vacía A ti Sea La Gloria A ti Sea La Gloria Y Te damos Toda Gloria Te damos Toda Gloria Recibe Toda Gloria Recibe Toda Gloria Te damos Toda Gloria Te damos Toda Gloria Toda Gloria A ti Recibe Toda Gloria Recibe Toda Gloria Gracias Papá A ti Sea la Gloria Honra Secá el velo De aquellos Que están Cegados Para que te Puedan ver Y enamorarse Aún más De tu persona Tu misericordia Recorre Las naciones Y declaramos Que tu paz Que sobrepasa Todo Entendimiento Abrace Las naciones Y te manifiestes Como el Dios De milagros Porque así Te hemos Conocido Gracias Jesús Tu sangre No fue en vano La cruz No fue en vano Hoy declaramos Sanidad A las naciones Hoy declaramos Sanidad Al corazón De las generaciones Gracias Señor Jesús Gracias Sanidad 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 Gracias.